¿Qué es la cárcel de mayor seguridad? La cárcel de mayor seguridad para el sistema presidencial de nuestro país pueda garantizar la seguridad de él, la integridad física y psicológica y sobre todo minimizar cualquier posibilidad de fuga o de rescate. Atendiendo a eso es de que se activa protocolo de cero horas a tres de la mañana trasladarlo bajo un fuerte sistema de seguridad a la cárcel de Matamoros en donde hay personas de cuello blanco y de criminalidad organizada que han sido detenidas en el país. Bueno, pues está nada menos que el expresidente Oto Pérez Molina. Aquí en Matamoros estuvo un momento el expresidente Oto Pérez Molina y luego fue trasladado a una cárcel cercana, pero en donde él está detenido sí tenemos a los que famos cortes de Centroamérica del narcotráfico y a personas detenidas por casos de corrupción bastante delicados y que exigen un resguardo más riguroso. Ahí está él en una celda de dos metros por 1.5. Finalmente, una celda de dos setenta por tres setenta, algo así, ¿no? Así es. Ahora, finalmente una pregunta, ¿qué pasa con la familia? ¿En dónde está la familia? ¿La esposa, los hijos, la esposa, Karime Macías Tubilla, los tres hijos, dos personas más, quienes no salían de la habitación y solicitaban el servicio a cuartos? ¿Desde cuándo estaban ahí? Bueno, primeramente, tenemos cada mayor información que tenía sesenta y dos horas de haber permanecido en ese lugar. En el momento de la detención, a los quince minutos se aproxima la señora esposa Karina Macías, que fue identificada plenamente y que después de ello, de no existir en ese momento ningún ilícito flagrante, que se procede a la documentación de ella y también a notificarle las garantías constitucionales que rigen por el gobernador detenido en Guatemala, para que también podamos nosotros como autoridad cumplir con dos situaciones. Uno, ellos ya llevaban tres días ahí. ¿Él pagaba en efectivo todos los servicios de alimento que solicitaba el cuarto? Tenemos información de que por lo menos pudo haber pactado el alquiler en forma verbal y haber pagado en caixa alrededor de dos mil dólares para permanecer ahí alrededor de tres o cinco días y eso lo haya podido hacer ahí mismo en el lobby con el administrador y el encargado de este apartamento. ¿Por qué los policías del hotel no tenían acceso a las instalaciones del complejo vacacional donde estaban hospedados los Duarte? ¿Por qué los policías del hotel de la Riviera de Atitlán no tenían acceso a la zona o a las instalaciones donde estaba el señor Duarte? Muy bien, muy bien, sí, explico. Ahí funcionan dos situaciones. Una, que es las habitaciones administradas por el complejo hotelero directamente cada 24 horas, pero también hay algunos apartamentos que ya hace algunos años fueron comprados por personas particulares y que los administran ellos directamente y eso lo depende para situaciones de administración o de mantenimiento. El apartamento 505, estamos indagando la propiedad a quien pertenece y sí, ya era, digamos, subarrendado porque el dueño es una persona que hace algunos años aparentemente compró ese apartamento al complejo hotelero y ya decide sobre él como uso exclusivo y privado. Esa es la explicación de por qué no era un manejo directo por parte del hotel. ¡Gracias!